Muy buenas chiquitos, estamos aquí un día más en el otro vídeo de ProLeggerSoft, yo soy MinikaiserGas Y chicos, ayer estuve recibiendo mensajes como este, o este, o este, o este del mismo combi pidiendo PLS, PLS Pues vale chavales, lo reté a que fuera el primero en comentar en el vídeo ya que tenía tantas ganas de PLS ¿Creéis que será capaz? ¿Creéis que no será capaz? Lo veremos dentro de poco, la cosa es que nos vamos a venir al juego y chicos, han pasado varias cosas, vale He jugado un par de partidos fuera de cámara porque, bueno, estaba grabando, no me han terminado de molar y al final, pues, no los he grabado para subirlo, vale La cosa está en que han habido cambios, vale, como estáis viendo tenemos el escudo, pero no el escudo que teníamos antes de lo que es el canal Sino el escudo del Capitán América y aunque aquí no se aprecia, vale, justamente en el centro donde está la estrella pone Team MKG Ok, después de eso, ¿qué es lo que he hecho? Ponernos la equipación del mismo traje del Capitán América Pero bueno, ha salido la nueva plantilla de equipaciones y la verdad es que para cuadrarla ha sido malísimo, vale Con el tema de Photoshop, pues me ha costado un poquillo, así que no preocuparos, trae un mejor traje Porque la verdad, de lo que yo he montado a lo que se ha quedado aquí, no se parece en nada Pero bueno, os lo voy a enseñar, vale, el escudo es el que estáis viendo, vale, no sé si termina nada de apreciar Pero pone Team MKG aquí camuflado justamente en el centro Y la equipación, pues bueno, dentro de lo que cabe, no queda mal, vale El problema está que, por ejemplo, los pantalones no están cuadrados En las medias, si os fijáis, tienen una franja negra por aquí dentro que no ha sido terminada de tapar, vale Y bueno, aquí tenéis también una parte negra, tiene varias cositas que bueno, tengo que mejorar Es lo que toca, chavales Y como veis aquí, pues bueno, la plantilla no está muy bien cogida Como estáis viendo por aquí, el recorte está fatal Algunas cosillas, pues no han salido como quería Los pantalones sí que han quedado guapos, pero chavales, decidme dónde está aquí el cinturón de los pantalones Porque yo no lo veo Pero bueno, la cosa está en que ya lo iré mejorando, no preocuparos Y bueno, tengo que añadir que, en este caso, chicos Hice un par de cambios, vale Habrán dos jugadores que no aparecerán en el equipo Imagino que os daréis cuenta los jugadores que soy, vale Pero no es porque os haya quitado Simplemente es porque el otro día en el directo, pues habían dos compis que querían participar también Y bueno, lo que hice fue hacer capturas Y según los partidos que sean, pues voy quitando unos y voy a ir metiendo otros en el equipo Hasta que formemos otro equipo completo, ¿ok? En este caso, chicos, vamos a darle cañita Os voy a enseñar qué partidos nos toca En este caso tenemos, pues, un partidito de copa Que en la primera, si no, en la ida, si no me acuerdo mal Haramos 0-3, ¿vale? Y ahora nos toca, pues, en este caso, la vuelta, ¿vale? Vamos a ver cómo vamos en liga Que creo que vamos bastante bien Vamos primero Con tres puntitos que le sacamos al segundo Así que no está nada mal Vamos a darle cañita Vamos a jugar esos dos partiditos Y vamos a ver qué tal se nos da, chavales Vamos a darle al play Vamos a ver con la alineación que vamos a jugar Que en este caso no voy a modificar Voy a ir con los que tenemos ahora mismo, ¿vale? Que son Sat, Pato Loco, Francisco en la parte de arriba Diego de la Vega, Bedecer, que es uno de los compis nuevos Juntos con Zahid Que también es otro de los compis nuevos Tenemos a Martín, tenemos a Adrián, a Luis Óscar y a Alberto en la portería, ¿vale? Como ya sabéis, en la segunda parte haremos cambios Y aparte de hacer los cambios en la segunda parte Pues jugaremos otro partidito E igual, pues, cambiamos de un lado al otro, ¿vale? Esto, como ya sabéis, no quiere decir que Si, por ejemplo, Arasat está de... Como titular Que no vayáis a estar de titular, por ejemplo, Batkin o el señor Ordóñez ¿Vale? Esto no tiene nada que ver Tengo que decir que compisat, cada vez que lo saco, está... ¿Qué? Se sale, como estáis viendo Está aquí, que cada vez que coge el balón lo mete De hecho, cuando terminemos los dos partidos Quiero que... Ver las estadísticas, cómo vamos Porque ya te digo que Sat, si no tiene los mismos goles que Pato Loco Está... Está parecido, parecido, ¿eh? Así que, ojito, vamos a ver, Martín Está funcionando bastante bien aquí Martín La verdad es que lo está cortando todo Vamos a ver si Pato se la lía aquí al portero Y... Cuidado, porque se la han liado entre ellos Defensa y portero Francisco intenta recoger el balón Que no lo consigue Y bueno, chavales Tengo que contaros varias cositas, ¿vale? De mientras que les voy dando Adrián corta al señor Pedro Que no pase por ningún lado Zahid, grande Zahid Buen pase Vale, quiero que al otro compi Que es aquí, fue Ángel Puede ser, porque ese jugador me suena A... A Ángel, tío Si es así, Ángel, no te preocupes Seguirá saliendo, ¿vale? Simplemente, pues bueno Estoy utilizando los últimos jugadores Que teníamos en el directo, ¿vale? Bueno, chicos Algunos me preguntáis Casi a diario O cada vez que subo un vídeo De PLS Kaiser, ¿cuándo llegan las nuevas licencias? Kaiser, ¿cómo va? O ¿cuándo vas a traer Las nuevas equipaciones? El compi que en este caso Se encarga de esto ¿Vale? He visto que ya ha sacado Como un pequeño mod En el que Algunos de los fichajes Que han aparecido ya Pues en el mercado Como por ejemplo Lewandowski O Chu... Chuameni O Rudriets O cualquier jugador De estos últimos Que han entrado En Ya sea Madrid Barcelona ¿Vale? Pues todos los ejemplos Porque casi todos Los conocemos En este caso Pues ya han metido Varios jugadores De ese estilo ¿No? Entonces aparte de eso Tiene algunas equipaciones Y bueno Lo que estoy esperando Literalmente Es a que tenga Pues casi todo Todo completo Para traeros Una actualización Completa Dejaré su canal En la descripción Por si queréis Echarle un ojo ¿Vale? En este caso Creo que habla mandarín Así que va a ser Un poco difícil Que lo entendáis Pero bueno Como ya sabéis Youtube tiene Eh... Subtítulos Y podéis hacer magia Con ellos ¿No? Así que Nada Primera parte La verdad Dos bolitos No ha sido Un espectáculo Vamos a hacer algún cambio ¿Vale? En este caso Vamos a sacar A nuestro compi Bat Vamos a sacar A nuestro compi Ordoñez Y en la defensa Pues vamos a sacar A nuestro compi Gabriel Que siempre está ahí Apoyando A nuestro compi Oliver Que también es un crack Y Vamos a poner A Chapulín ¿Vale? Que Chapulín Eh... Vamos a ponerlos así O así Bueno No pasa nada Nuestro compi Chapulín Si no me equivoco Me agrega hace poco También a Discord Vamos a darle cañita Creo que podemos jugar Con los que tenemos Ya no podemos más Así que en el siguiente partido Sacaremos a los que falten Vamos a ver Pato Doco Que nuestro compi Te está cogiendo Patito Por favor Despierta amigo Te queremos Vamos Bad Bad ¿Para quién? Pues en este caso Para el compi Zahid Que no veas Cómo corre el señor Zahid Cuidado ese pase ¿Para quién? Para el compi Pato que llega Y no termina de meter gol Pero cuidadito Porque Están haciendo buenas combinaciones Vamos a ver Ese pase va a ser Directamente Ahí Vamos a ver Ese remate que no llega Ojo a la media Vuelta nuestro compi Pato Loco Y mete ese golito Para hacer el 3-0 Partido bastante Bastante facilillo Y partido Que nos estamos llevando Por ahora Igual que Esta eliminatoria Vamos a ver Si somos capaces De Robar el balón Vamos a ver Gabriel Gabriel ¿Tú mandas? ¿No mandas? Vale Pues bueno Cambiamos Chapulín Chapulín es el encargado Grande Chapulín Rápido pase para Kevin Que no llega Pero Diego Si que la corta Ahí va Ordóñez Vamos a ver Ordóñez Se la está intentando hacer Cuidada porque Ordóñez Ya empieza a correr Cuidada Mira Arturo Que le está sacando Al defensa Vamos a ver Está buscando el pase Está cansado Ahí el pase Que llega ¿Para quién? Para ¿Quién bebé? Que no termina de meter Pero bueno Ha estado a puntito Ha estado a puntito Vamos a ver por aquí Chavales Creo que lo he comentado Alguna vez ¿Vale? De todas formas Quiero volver a preguntarlo Por si acaso ¿Os molaría ver los partidos Completos O queréis que saquéis Las mejores jugadas De los partidos? Vosotros mandáis ¿Vale? En este caso En los directos Vamos En caso de los directos No puedo hacer eso Pero en los vídeos Que subo al canal Si que los puedo Si que los puedo hacer Así que Vosotros mandáis En ese aspecto ¿Vale? Cuidado con el pato Loco Que se está hinchando Meter goles En este partidito Y vamos a ver Cómo termina Cuidado aquí La presión de pato Increíble Ahí va esa vaselina De pato Increíble Hack Trick de pato Es decirle pato Tío Ponte las pilas Si es que se la pone Tío Es que se la pone Es que es un auténtico crack Es un auténtico crack Vamos a ver Si recuperamos rápidamente Y podemos hacer otro gol Vamos a ver por aquí Gabriel es tuya Gabriel No, no, no Gabriel Vamos Martín Vamos Martín No puede ser Cuidado Chapulín Tenemos que dejar la portería Cero Grande Chapulín Recogiendo Ese balón Y vamos a ver Ordóñez Se vuelve a medir en carrera Y cuida con Ordóñez Que ahí va Él solo Se la quiere hacer Dice Por favor Kayser Déjame meter a mi gol Vale Pues es todo tuyo Es todo tuyo Compimamos Ordóñez Ahí metiendo gol Y fijaros en el global De la eliminatoria 9-0 Chavales 9-0 Seis chicharritos Que acabamos de meter aquí El partido puede hacerse Larguísimo Por culpa de esto Pero bueno Vamos a ver Pato Loco Pato Loco Pase para quien En este caso Para nuestra compi Bat Cuidado con Bat Ahí va el tiro de Bat Que podría ser otro más No termina de meterse Cuidado con Zahid Ahí va el centro de Zahid ¿Para quién? Para nadie Porque no hay nadie Para recuperar Y bueno chavales Aquí se terminaría El partidito Y bueno Estoy mirando chicos Que literalmente Llevamos 10 minutazos Vale Si me juego otro partido El... Se va a ir a muy largo El vídeo Creo yo Vale Entonces ¿Qué hacemos tíos? ¿Qué hacemos? No sé qué hacer ¿Me juego otro? ¿No me juego otro? Yo creo que voy a jugarme Solo este de Copa ¿Vale? 6-0 Ha sido un buen marcador Han habido bastantes goles Y aparte de lo que os he comentado También vais a decirme Si os molaría un par de partidos Si os molaría simplemente uno Si os molaría que cortáramos los partidos Simplemente en las mejores jugadas Y todas esas cosillas Que me van a ayudar bastante Para llevar esta serie Por un buen camino ¿Vale? Porque creo que es una serie interesante Y me molaría seguir trayéndola al canal Así que chavales No vamos a venir por aquí Vamos a ver los stats Y yo creo que el vídeo Lo vamos a dar Por fin y quitado ¿Vale? Vemos que nuestro compi Pato loco Tiene 7 goles Y cuidado Porque nuestro compi Sat Lleva 6 Así que Ojito Pato Que nuestro compi Sat Ha venido fuerte Para quedarse Y bueno Aquí tenemos Todos los compis Con asistencia Francisco con 2 Tenemos a Batkin con 1 Zahid con 1 Diego de la Vega Con 1 A Pato loco También tenemos Con una asistencia Así que chavales Ya sabéis Como siempre os digo Si os mola este tipo de vídeos Aunque en este caso Vaya a ser solo un partidito Podéis dejar un buen like Suscribiros Si no estáis suscritos Y lo dicho chavales Comentadme Que os molaría más Si cortados o no cortados Si enteros o no enteros Y si queréis 1, 2 partidos O 3 Ya sería mucho Así que sería entre 1 y 2 partidos Así que chavales Un abrazo muy fuerte Y nos vemos cuando En el próximo vídeo familia Adiós Chau